¡Suscríbete al canal! 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 ay como eres un poco de miedo puta madre que hay que llegar aquí que demonios que es eso cuantos te quedan se me olvidó ay se escucha como a la época deja de dormir no me das miedo no puedo decir que la mente es un pérdida policía no se va recargué a tope sí sí es algo decente ahora toca ir a hacer ay no 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 volví a recorrer la pieza de disco y va mi control todo feito entonces todo está aquí entonces vamos voy a comprar el porque ya me mata animal no quiero olvidar repetir todo eso espero que no fuera veneno no me presta mamá ah juegue pucha me toca pasar de ronda todo volvete en serio amigo vamos a es que no puedo hacer prácticamente nada si alguien me está viendo algo bueno si no bueno entonces son los últimos zombies es que en la ronda 4 los zombies van a poner todos agrestes es algo malo tengo las armas de diamantes entonces señor de la voz terebrosa como los detenemos vamos a ver aquí una ola de sombra que es bastante plata ya hay que sonrisa asquerosa pero o sea son platos no sé esta armita muy buena para pegar tiro a la cabeza harta lanar mejorada mejorada es una total bestia parece que esto mató a la mayoría ha funcionado no podía pasar de ronda pero bueno de aquí hijo de madre hay bien todavía no llegan los cerditos me toque no me toque ay bueno ¡Qué horrible! ¡Te matas! Un poco demasiado cerca. Hasta hijo de puta perra. Hombre, no me toques, malparia. Puta pena, perra. Me alegro de que no te hayas olvidado de mí. No vas a ir muy rápido. No recuerdo muy bien qué ha pasado. ¿Alguien vio lo que hice? ¿Qué? Me parece que me amaría jugar con esta mamada. Que buena. No. 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 otra pieza del escudo ay dios mío ay dios mío ay de madre yo no había hecho nada aquí uno de los más fáciles ay si me dio tiempo hijo de madre no quiero ni pensar dónde habrá estado este tupé estos son los seres interdimensionales de los que oímos sapo hijo de pú uy parce que puta rabia maldita eso estuvo un poco más cerca de lo que a mí me gusta no mames voy a cargar el escudo y a comprar quick revive no te propases conmigo pega un poco más mal es que son bien miércoles todos agresivos desgraciados no les da pena a ver qué tal funciona esto a lo mejor ocultas algo interesante dentro me voy a echar un chorrito de esto y veremos qué pasa a ver si está bien más calmadito así tiene que ser La otra ronda va a venir de espanaños de estos mansitos, pues de mi madre. Si se le haga el directo o algo es porque el internet está de la madre, entonces, no puede hacer nada. Creo que se avecina una bandada de problemas. Estoy a punto de ponerme a batear trasero. Solo puedo ayudar a mi familia sin confianza. La aceptación es lo único que permite eliminar la marca. Me toca esperar otra ronda. Te voy a echar un chorrito de esto y veremos qué pasa. Yo sé que en esa primera ronda ve, en esa parte aquí no se van los zombies porque aquí viene el mar. Espera. Tengo que mirar por ahí cuantos vienen. ¿Por qué no se van los zombies? Nunca mueren hermanos En serio ¿Dónde está esta hija? ¿Qué siento? Hasta que mañana le descubro, mira Esto ya está malito, qué asco, qué asco, qué asco, güey Oh my god Vuelvo a ser Y todo sigue siendo tan disparatado como antes Nunca llegué a trabajar en el Ruby Rabbit Pero sé que a muchos polis desencantaba Estos son los seres interminacionales Realmente, nada duro A lo mejor ocultas algo interesante verlo Vamos a hacer primero este ritual Ya después hago el otro Hay que reunirlo más claro Aquí van aprendiendo también cómo hacer este ritual Porque no vamos a ver ¿Qué? ¿Estoy soñando? Vean, vean Tienen que ir siempre por este lado Por eso acá Por favor, que sea un sueño Aquí no le pasa nada ¡Ayúdenme! 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 No, no quiero Uy no, va, yo he hecho eso en ronda 4 Imagínense Ronda 4 Sí, es que ya tengo todas las franquotinas El ritual de aquí ¡Ayúdenme! 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 Ni en lo más alto Ni en lo más bajo Ni en lo más bajo Aquí también es bajo Vean Se hace esto así Y así usted no les No les va a tocar esos manios entre comillas Pero aquí va a salir otro monstruo Entonces si uno no tiene Queer Revive Lo puede matar muy fácil Y si tiene Queer Revive Gana, obviamente Va, encruzcada a tus zombies Cuidado Ese zombie ya como está de agreste ¡Qué fucking mierda! No, ya quiero terminar de tus ojos ¿Vale? ¡Bravo! ¡Ay, diomito! Terminé todo el mundo ya Tiro a cabrida de mierda Tiro a cabrida de mierda Eres tan feo Que no me extraña Que te hayas vuelto loco Quien quiere probar suerte? Ah, Madeira Tengo que abrirme aquí, marica Porque... Esto se arma el cerro mierda, digo Estoy aquí sin nada, güey A ver, ¿qué tal funciona esto? Parece que conseguimos una recarga completa. ¡Lo vas a lamentar! No, ya vale, madre. Pretendo que esto no vuelva a pasar. Menos mal que soy de pies ligeros. ¡Vamos! ¡Vamos! Voy por el... ¡Uy, no, parce! ¡Qué mierda! O sea, me voy a tumbar ahí todo a la mente. ¡Qué asco, güey! Madre. ¿Qué puedo decir? He bebido cosas peores. Va a haber que se marica me dañe el escudo. Vuelvo y lo hago. Vuelvo y ahora... Güey, ya... Y ahora esto acaba, güey. Venga, pues dañe, dañe, dañe. Vuelvo y ya... La regla es ¡NO SE TOCA! Listo, otra vez tenemos escudito Ahora vamos a abrir esto acá abajo Venos, ya abierto la grieta Mello, caramelo Mi ritualcito aquí breve ¡Mierda! ¿Y ahora qué? Ya se abrió esa puerta, hijo de puta ¡Complete de la historia! La energía de los gitanos portal debe ser liberada Ven, supongo que esto va aquí ¡Viva yo! Me alegro de librarme de eso ¡Suenan encabronadas! Yo también lo estaría si no tuviera brazos ni piernas Voy a ponerte aquí mismo Voy a ponerte aquí mismo Ahí está la hijo de puta que falta No las cuevas Entra a comprar líquido Yo creo que se bubeó esa, se bubeó una ola Para donde se haya bubeado esa vida A lo mejor ocultas algo interesante dentro No, vete en serio Ahí va, ahí va Uff Creo que noto algo Ha funcionado bien toca tirarme una ahí abajo para poder aguantar ese ritualcito siempre es demorado ay pues hay mucho de agua van a ser ritualcito tan cuca como le va a sonar uy parce este easter egg es de los mejores hijueputa me mataron uy no uy no parce uy que rabia yo cuando ira a terminar todo pero bueno si es que alguien llegó aquí muchas gracias chao ya está si a él ya está ya está